¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ola naranja de Zacatecas presenta a su mejor cuadro, a su cuadro ideal, según nos platicó el entrenador del equipo. La ola naranja de Zacatecas que ha traído una buena cantidad de público. Veinte camiones directos de Zacatecas vinieron para traer a todo su público, a toda su gente. Con el número uno, Martínez del Real. Con el número dos, Manuel Ortega. Con el número cinco, Francisco Luévano. Con el número siete, Muro. Con el número ocho, José Trejo. Con el número nueve, Hernández. Con el número diez, estará Miguel Calvillo, de los mejores goleadores del equipo. Con el número once, González, Jesús González. Con el número trece, Contreras, Pablo Contreras. Con el número catorce, Arturo Márquez. Con el número quince, Cardona, Víctor Cardona. Y el entrenador de este equipo es el señor Trinidad Maldonado. Este es el cuadro de la cancha del Estadio Azteca para el partido de la final del Torneo de los Barrios en su octava edición. Muchos jugadores han salido al fútbol profesional, incluso a la selección nacional. Entre ellos, algunos de los que nos vienen a la memoria, por ejemplo, Manuel Manso, Gregorio Cortés, El Pareja López, Cristóbal Ortega, Alberto Ordaz, Mario Gutiérrez. Entre algunos de los más destacados. El árbitro de este partido es el señor Antonio R. Márquez, arbitraje de lujo, arbitraje profesional, arbitraje de primera división para la final del Torneo de los Barrios. Adelante, Gerardo. Este es el inicio del partido, de la octava final del Torneo de los Barrios, tocando el balón La O, la naranja de Zacatecas. Es interesante ver las estadísticas de este Torneo de los Barrios. El Heraldo de México promueve el Torneo de los Barrios con el único objeto de promover el fútbol amateur. Y decíamos de las estadísticas, 460 equipos participaron en este octavo torneo que ahorita, en este momento, se está jugando la gran final. Se jugaban 64 partidos diarios, 23 días activos de duración de este torneo, 1.063 horas de juego efectivo. Intervinieron 2.127 árbitros y se han jugado 63.810 minutos. 16 canchas se emplearon diariamente en el inicio de este Torneo de los Barrios. Y en un total de 709 juegos fueron los que se jugaron en este octavo Torneo de los Barrios. Y sumando los 8 años, los 8 torneos, han participado 70.000 jugadores en 5.700 partidos con 3.700 equipos. Son bárbaras, en verdad, las estadísticas del Torneo de los Barrios organizado por el Heraldo de México. Y allá se encuentra Ricardo Ortiz, muy cerca de la pelota, para ponerla en circulación. Deja que sea finalmente Galindo, Alejandro Galindo, defensa central del equipo. Viene su disparo, resbala en el momento menos oportuno. Sin embargo, viene la media vuelta y el gol. Primer gol del... Magnífico gol, anotado por Bustamante. En la media vuelta, como desubicó al portero, como lo sacó de la jugada, como lo burló. No se esperaba por ahí el portero, el disparo y menos en ese momento. La pelota penetró en el ángulo superior izquierdo. Bustamante pone en ventaja al equipo de Granjas México. Interesante ver todo lo que se está haciendo en esta gran final del octavo Torneo de los Barrios. Como decíamos anteriormente, el equipo que gane irá a España. Anteriormente, en el primer torneo, Tullegualco, el campeón, viajó a Brasil y jugó en el Estadio Maracaná. En el segundo, el equipo de estudiantes de la Panamericana también viajó a Brasil. Huracán Sevilla en el tercero a Brasil. Unión Coapa en el cuarto también a Brasil. Y en el quinto, Zacamel también a Brasil. En el sexto, Unión Coapa viajó a Ámsterdam, allá a Holanda. Y en el séptimo, Cruz Azul viajó a Centroamérica. El ganador de hoy en esta gran final irá a España. Un gran premio para un gran esfuerzo hecho por todos los jugadores que participaron y que están en este momento en la cancha. Y esta es la banda de Zacatecas, que ha venido a poner el ambiente, la música, el ritmo a la cancha del Estadio Azteca. Y de nuevo Zacatecas con la pelota. Buscando la apertura por el extremo izquierdo. Hasta donde se encuentra Calvillo. Calvillo poniendo velocidad, poniendo dinámica, poniendo buen sentido en su fútbol. Busca la desmarcación de un hombre. Este Luébano alcanzó a conectar y esta es una de las primeras llegadas del equipo de la Ola Naranja de Zacatecas. Un equipo que viene a darlo todo con entusiasmo, con fe, con determinación. Que está atacando con un claro 4-4-2. Este es Luébano, un hombre peligroso. Hay que seguirlo de cerca porque en cualquier momento puede resolver una jugada. Gol, el único gol del partido fue anotado por Bustamante. Roberto Arias llegando con plenitud, llegando con claridad. En el hueco Roberto Arias, sale el portero Martínez de Real. Bula las burlas, la salida y es el gol de Granjas México. Ya ha hecho mejor las cosas Granjas México. Eso se ha reflejado en el marcador. Noto un poco cansado, no con toda la capacidad física. Al equipo de la Ola Naranja de Zacatecas. Más presencia en la cancha y aprovechando mejor las oportunidades. El equipo de camisa amarilla, el equipo de la colonia Granjas, Granjas México 77. Pero hay que tener cuidado con la Ola Naranja de Zacatecas. Este es el emblema del equipo de Zacatecas. Y una parte del público que trajeron desde Zacatecas para... Con la Ola Naranja de Zacatecas. Este es el emblema del equipo de Zacatecas. Y una parte del público que trajeron desde Zacatecas para que los animara, para que los apoyara y los impulsara en este partido de final del Torneo de los Barrios. Toda la garra, todo el sello característico de una final presente en este Torneo de los Barrios. Valencia intenta el desborde. Habilidoso jugador llegando a plenitud. Valencia lo enganchan dentro del área. Penalty. Está el portero de la Ola Naranja, Martínez del Real. En esta pena máxima que va a cobrar Carlos Váez Reina, el número 3 de Granjas México. En esta pena máxima que va a cobrar Carlos Váez Reina, el número 3 de Granjas México. Este es la perspectiva del cobro en el tiro-penalty. Carlos Váez, defensa central, el número 3. El hombre que se ha caracterizado por secar a Luévano en la defensa central. Tiene la oportunidad consagratoria. Viene el disparo. Martínez del Real se tiende. Que no se mueva, que no dé el paso delante tal y como lo hizo en la acción anterior. Carlos Váez. Viene perfilando, manda su disparo al centro de la portería. El portero detiene un penalty como ha sucedido en el caso del portero de la Ola Naranja, Martínez del Real. Surge el entusiasmo grande del equipo. La Ola Naranja de Zacatecas. Pensamos que con esa acción es el motivo principal con que la Ola Naranja puede reaccionar en este partido. A fondo a Luévano, llegando desde atrás en el apoyo para Cardona. Calvillo intenta hacer el recorte, manda el disparo. Y la acción afortunada. Se produzca el cambio, pero Antonio Remarquez todavía no da la autorización. Viene el centro de Trejo. Intenta hacer la tijera. Calvillo llega el balón hasta Márquez, cambiando de perfil. La pelota se escurre hasta Trejo. Trejo dentro del área. La pelota por arriba. Ahí se da la mano apoyándose los unos a los otros. El número trece llorando en un gesto dramático. Sale del terreno de juego al ver que su causa está siendo derrotada, pero todavía no en forma definitiva. El otazo que el portero Alfonso Ramírez alcanza a controlar. Llorando como un niño. El hombre que acaba de salir, Pablo Contreras, con un coraje. Que muchos jugadores en ocasiones de primera división no demuestran. La ola naranja de Zacatecas en este partido que ha entrado en su primera mitad ya en tiempo de compensación. Cardona sumándose al ataque desde su zona defensiva. Manda el centro, Galindo rompe. Recupera Trejo y en estos momentos será por terminada la primera parte de... El árbitro Antonio R. Márquez en el terreno de juego. Aquí está la ola naranja de Zacatecas. Veintinueve autobuses llenos de gente. Vinieron para apoyar a su equipo aparte de la banda de Zacatecas. Una excelente banda musical compuesta por ciento diez elementos. Aquí está Granjas México. Se puede escuchar la banda de Zacatecas. Que le está poniendo el ambiente en la tribuna. En el estadio Azteca. Aquí está. Excelentes músicos, la verdad. De setenta mil jugadores que han participado en ocho torneos de los barrios. Hay muchos jugadores que actúan en la primera división. Algunos de ellos. Manuel Manso, Gregorio Cortés, Pareja López, Cristóbal Ortega, Alberto Ordaz, El Potrillo Gutiérrez, Domingo de la Mora, Domingo Canales, Ricardo Castro, Alejandro Ojeda, Nacho Flores, Pedro Soto, Hugo Díaz, Toño Zamora, Rafael Romero Reyes, El Chocolate García, Hugo Salazar, Narciso Ramírez, Mario Trejo, Isaac Oviedo, Eugenio Rivas, Mario Hernández, Sergio Orduña y Sergio Rubio. Todos ellos han pasado por el torneo de los barrios. Así que la presentación de setenta mil vale la pena. No solamente por la participación de ellos en un torneo de importancia. Sino porque a la larga hay jugadores que van a la primera división profesional de fútbol. El árbitro está señalando penalti. Y aquí se abre la gran posibilidad de la ola naranja. Para anotar su primer gol en esta gran final. Este es el árbitro, Antonio R. Márquez. Este es el árbitro, Antonio R. Márquez. Nadie, nadie se acerca de la ola naranja. Y finalmente este número catorce, Arturo Márquez. Mañana Televisa va a transmitir Toluca Cruz Azul desde Toluca. Incurtidores UDG desde la ciudad de León. Usted sabe que Televisa está en el torneo de los barrios. Y Televisa estará también en el máximo evento futbolístico mundial. La Copa del Mundo en Argentina setenta y ocho. Arturo Márquez para cobrar la pena máxima. La oportunidad de la ola naranja. El portero Manuel González. Manuel Ramírez. La acción de penalti nació de esa ambición, de esa codicia que tuvo Luévano para seguir, para perseguir la pelota en todos y cada uno. Quince minutos de esta segunda parte. Decíamos que el dos a cero es un marcador muy peligroso y ahora ya está dos a uno favorable a Granjas México. Este ambiente que es sensacional aquí en la cancha de la Azteca. Este es el portero Martínez del Real de la ola naranja. Le añade Zacatecas. Saludos a toda la población de Zacatecas que sigue con mucho interés. Desarrollo de este partido a través de Televisa. La banda para la ola naranja. Y nuevamente la banda de Zacatecas. No hay mayor impulso para su equipo que esa música. Se está acercando al avión para irse a España. Pero todavía faltan algunos minutos. Ahora llegamos al minuto treinta. De este segundo tiempo a quince del final. De esta octava edición. Torneo de los barrios. No. No hay forma a veces de explicar la sensación que tienen los jugadores de ambos equipos. En el primer cambio uno de los jugadores de la ola naranja salió llorando. Había hecho su esfuerzo pero su equipo iba perdiendo. Está la juventud mexicana. La juventud que quiere triunfar. La juventud que hace deporte para vivir mejor. Tiro de... Impulsando la porra de Zacatecas. Veintinueve autobuses llenos de aficionados. Se vinieron de Zacatecas aquí al Estadio Azteca. Esta selección de la ola naranja de Zacatecas se hizo de setecientos jugadores. Que cuando vieron el anuncio les dijeron sus amigos. Inmediatamente fueron a decir yo quiero jugar en el torneo de los barrios. Perde la pelota y aquí la ola naranja. Toque del huébano. El impulso de Tarano. La posibilidad de la ola naranja. ¡Gol! El reglamento de competencia del torneo de los barrios indica que si el partido termina empatado. Se irán a dos tiempos de quince minutos cada uno. Tiempo exo. Escuche usted a la... Porra de Zacatecas. Nunca perdieron la esperanza. Nunca perdieron esa posibilidad. No solamente porque llegara en una acción fortuita o de casualidad. El que busca encuentra. Estos buscaron y la han encontrado. La ola naranja. Toquenda nuevamente con... El himno de Zacatecas. Saque de banda que realiza la ola naranja. ¡Qué ambiente! Cuando el partido se empató. Algunos se habían cansado de gritar. Pero si la cámara nos toma en este momento allá a la banda de Zacatecas. Ustedes podrán ver el festejo y la alegría que hay. Vean ustedes. Todos de pie cantando. Así se vive el fútbol. No importa que sea. Cualquier partido. Manuel Ramírez. Minuto 45. El silbatazo del árbitro Antonio R. Márquez. El partido termina. Y nos vamos a tiempo extra. Tiempos extras. Dos tiempos extras. De 10 minutos cada uno. Los que se habrán de jugar. En este... En esta final. Del torneo de los barrios para decidir quién es el campeón. Al término de los 90 minutos reglamentarios. El partido terminó con empate a dos goles. Después de la gran reacción que tuvo el equipo de Zacatecas. Un saludo. Gracias. Gracias. Está repuesto ya el portero Martínez del Real. Bellas madrinas en verdad. El árbitro se acerca nuevamente a donde está el portero Martínez del Real. Y el partido se va a reanudar. Antonio Maya, balón al frente. El corte defensivo de Víctor Cardona. El apoyo del portero Martínez del Real. Guadalupe Martínez del Real. El silbatazo del árbitro Antonio R. Márquez. El campeón. Será una fecha llena de recuerdos. Llena de alegría e imborrable en toda su vida. Pues muy buenos días, estimado auditorio. Estamos en la sección La Entrevista de su programa La Verdad sobre la Mesa. Que como todas y todos ustedes saben, es una sección encaminada a platicar con personajes de la sociedad zacatecana. Personajes de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras. Universitarios, investigadores, académicos, artistas, deportistas, comerciantes, agricultores, etc. De el amplio, amplio mosaico de personajes de este, nuestros zacatecas. Y fieles a esa tradición, hoy estamos con un auténtico zacatecano en la vida de zacatecas. Estamos con don Carlos Llamas. ¿Cómo está don Carlos? Maestro, muy bien. Gusto saludarlo, maestro. Muchísimas gracias que nos recibe aquí en su espacio. Donde vemos muchas cuestiones muy representativas que ya estaremos platicando de ellas. Pero, si usted me lo permite, don Carlos, y si me lo permite el auditorio, quisiera iniciar, estimado auditorio, después de que ustedes han presenciado ya una serie de imágenes y audio de ese evento tan importante ocurrido en el año de 1977. Donde la ola naranja de zacatecas se corona como campeón del torneo de los barrios. Me gustaría leerle un pequeño fragmento de un periódico de la época. Es concretamente el heraldo de México. Está fechado en México, Distrito Federal, jueves 3 de noviembre de 1977. Viene una foto, estimado auditorio, y dice lo siguiente. ¿Qué recibimiento? Una multitud calculada en 90 mil personas se reunieron frente al palacio del estado de zacatecas para recibir a la ola naranja. Campeones del fútbol del torneo de los barrios. La gráfica es impresionante, pues ningún mitin político ha logrado reunir con tanta espontaneidad a una multitud que emocionada vitorió a sus pequeños grandes héroes deportivos. La ola naranja de zacatecas, hay prácticamente una anividad en señalar que ha hecho el logro más importante en la historia deportiva de zacatecas. Y en ello, pues don Carlos juega un papel fundamental. Don Carlos llamas el fundador de la ola naranja de zacatecas, preculsor de la ola naranja de zacatecas y luchador durante muchos años sobre este tema. Primeramente, don Carlos, yo empezaría por una pregunta, a lo mejor va a decir que es muy burda. ¿Pero qué se siente leer esas expresiones y ver estas imágenes, don Carlos? Indudablemente, maestro, que es profundamente satisfactorio, emocionante y desde luego que entraña una responsabilidad muy grande el haber sido partícipe de un acontecimiento de esa magnitud. Digo partícipe porque en realidad fue todo el pueblo de zacatecas entonces, que ya andaba más o menos en un millón de habitantes. Ahora ya rebasa ese millón y todos, todos, de alguna manera, participaron. Yo tuve, primero gracias a Dios y a mis sagrados padres que me dieron la vida. Que aquí están. Que ahí los tiene. Ajá. Pues el privilegio de haber sido precursor y fundador de ese movimiento deportivo que es la ola naranja porque vive la ola naranja. Claro que sí, don Carlos. Pero yo a mí me gustaría que hiciéramos, si le parece, que nos invitara a un recorrido que de la mano de don Carlos Llamas, hiciéramos un recorrido cronológico de esta situación. Yo entiendo, usted me dirá si estoy en lo correcto, don Carlos, que la ola naranja tiene incluso una historia anterior al año de 1977 que gana el torneo de los barrios jugando la final en el Coloso de Santa Urso, en el Estadio Azteca. Hay una historia antes. ¿Cómo se funda la ola naranja, don Carlos? Bueno, yo tuve la gran satisfacción de ver la primera luz, orgullosamente, en la calle de los bolos. Muy bien. Obvio, de aquí de Zacatecas. Y el fútbol me llevó a México, al Distrito Federal. ¿Qué edad tenía usted en ese tiempo? 16 años. 16 años. Juventud, divino tesoro. Muy bien. Cuando tuve la satisfacción de ir a México y a jugar a un gran equipo, que todavía anda por ahí dando guerra, que es el famoso Necaxa. Los electricistas del Necaxa. Los electricistas. Entonces eran los auténticos electricistas. Pero por razones ajenas dejé de jugar en el equipo y viviendo en un departamento con otros tres Zacatecanos, nace la idea de fundar un equipo. Obviamente, ese departamento de provincianos, que llegábamos cansados del quehacer y que, pues, añorábamos estar en la tierra. Claro. Y, pues, la bohemia no era ahí una cosa muy exploradica, ¿no? No, pues, y es la juventud. Pues, decíamos, juventud, divino tesoro, claro. Y luego los Zacatecanos, que nos resunda. Muy bien. Y entonces ahí, entre una y otra cosa, surge la idea de, primero, traer un equipo de México de puros Zacatecanos que vivíamos allá. Ajá. Y que también nos gustaba mucho el fútbol. Ajá. Pero se frustró la idea. Pero en cambio nace la de llevar un equipo de Zacatecanos a participar al torneo de los barrios que patrocinaba el periódico Leraldo de México. Y que tenía, vamos, un gran prestigio en el que era, entiendo que el periódico líder en ese momento, supongo yo. Sí, sí, sí. Ajá. No, digamos, había días que no se tiraran arriba de 300 mil ejemplares. Ok. En ese tiempo, ¿verdad? Y deciden ingresar, pues, al torneo de los barrios. Sí. Y, obviamente, había que llenar un mundo de requisitos. Claro. Pero los llenamos. Ajá. Y ya entonces, fue el año de 1974, cuando llevamos el primer equipo. Ajá. Era considerado el torneo masivo más importante a nivel mundial. Ajá. Y, bueno, pues, la difusión, la proyección. Porque de ahí surgieron los mejores jugadores, todavía ahorita, que ha habido en la historia de México. Ajá. Del torneo de los barrios surgieron, ¿qué le cuento? Ajá. Hugo Sánchez, por ejemplo. Ajá. Los demás grandes jugadores, incontables, ¿no? Pero, bueno, llegamos, todo el mundo, pues, ¿a qué vienes, Zacatecas? Los vienes, los vienes como muy provincianos, chiquitos de orejones, seguramente los vienes. Peor. Te contaré, había un gran cronista que fue el líder de todos, que además había sido un gran director técnico y hasta llegó a ser director técnico de la selección nacional, don Fernando Marcos. Claro, pues, una institución. Él dijo, ¿a qué viene Zacatecas al torneo de los barrios? Ajá. Que se sepa allá. Solo hay dos estaciones. Ajá. La del ferrocarril y la del invierno, porque eso, pero bueno, vamos a ver. Ajá. Debuta Zacatecas con una victoria estruendosa y al día siguiente amanece una gran publicación donde dice, Zacatecas llegó, triunfó y se ha convertido en la ola naranja de Zacatecas. Ajá, ajá. Porque no le va a ganar nadie. Ajá, ajá. Así surge. Ajá. 1974. ¿Y cómo les fue en ese torneo, pues, del 1974, a final de cuentas? Después de batallas, ahora sí que inverosímiles, calificamos hasta la semifinal. Ajá. Y fuimos eliminados por el equipo que resultó campeón, que era el Zacamel de Zacatecas. De los cañeros. De los cañeros de Zacatecas, que ese año de 1974 fueron los campeones de la primera división nacional. Ajá, ajá. Y ellos nos ganaron. Ajá. Pero, les sudó. Ajá. No diga. Ajá. Ahora sí que como decía Sir Winston Churchill, les costó sangre, sudor y lágrimas. Y así consta en los grandes desplegados de al día siguiente. Ajá. Para que si por ahí hay algún escéptico, que diga que no. Ahí hay la constancia documental sobre eso. Entonces, estamos hablando del 74. ¿El 75 vuelven a participar o es hasta el 77? ¿Qué ocurrió en ese Inter? Bueno, hubo un lapsus de tres años. Ajá. Regresamos en el 77. Ajá. Porque el equipo se preparó dos años prácticamente para volver campeones. Ajá. A regresar por sus fueros. Ajá. Ajá. Y así fue. Y cómo fue ese torneo del 76. Bueno, ahorita comentaremos lo que es la final. Pero, ¿cómo fue el desarrollo del torneo? ¿Fue un buen torneo? ¿Cómo? El mejor. Ajá. Así está considerado. Ahí puede ver usted un póster que... Sí. Que incluso ya lo estará apreciando el público en la imagen, por supuesto. Están las estadísticas. Y finalmente, con todos los... Digamos, recortes de periódicos que se imprimieron. E incluso los periódicos competencia del Heraldo de México, como El Ovaciones, El Esto, le dieron una difusión increíble. Que ahí está todavía una página de El Ovaciones de México. Claro. Escrita por el gran Carlos Pantoja. Ajá. Que era un gran periodista especializado en el fútbol amateur. Claro. Que dijo, sensacionalmente, la ola naranja de Zacatecas ganó el torneo de los barrios. Lo que parece, estimado auditorio, y seguramente usted está apreciando en su pantalla, pues aquí hay una serie de cosas valiosísimas. Incluso debo decirle nada más como una pequeña aparente digresión, pero muy breve. Dentro de las cosas que usted podrá estar apreciando hay un balón y ahí dice Pelé. Pero es autógrafiado por Edson Arantes, Don Nacimento Pelé, nada más y nada menos que el mejor jugador de todos los tiempos. Bueno, pero siguiendo con ese recorrido, Don Carlos, ahora me gustaría que el recorrido hicimos para ese gran día. ¿Qué día fue la final, Don Carlos? El 29 de octubre de 1977. 29 de octubre de 1977. Pero primero, antes, que me platicaran un poquito el ambiente que había, no sé, un día antes cuando se trasladaron o estaban ya hospedados. Un poquito que nos dijera cómo fue ese ambiente previo. Yo me imagino que generaba una gran emoción a todos, a los muchachos jóvenes. Yo creo que para ellos era un auténtico sueño el pensar, decir, caray, es que yo estoy tratando de imaginarme, Don Carlos. Y a lo mejor soy un poco iluso, pero yo creo que para un muchacho y para ustedes como impulsores, como fundadores, como directivos, debe representar nerviosismo, emociones, decir, dentro de unas horas vamos a estar en el que sea probablemente el estadio más emblemático del mundo, el estadio azteca. ¿Cómo fueron esas horas previas, Don Carlos? Naturalmente, ¿verdad? Llenas de una emoción indescriptible. No es posible describirlo tal y como fue. Sin embargo, le diré que era tal el entusiasmo, el anhelo, la confianza inclusive de que podíamos ser campeones, que nada más, pero nada menos, de Zacatecas llegaron 15 mil. 15 mil gentes de Zacatecas. Cientos de camiones, automóviles, y como sabían que el equipo estaba concentrado en el Comité Olímpico, nada más, pero nada menos, en el Comité Olímpico Mexicano, que es un lugar al que solo los deportistas de primer mundo tienen acceso. Ahí estaba el equipo. Claro, concentrado en esos cosas. Y la gente emocionada, y eso supongo que fue un peregrinar de Zacatecanos rumbo a la Ciudad de México a presenciar ese gran acontecimiento. Así fue. Y entonces el Comité Olímpico Mexicano dispuso que un autobús especial de los del Comité Olímpico Mexicano trasladara al equipo. Ajá. Pero como la banda de Zacatecas, obviamente la de música. Claro, claro. Entonces, capitaneaba, porque era un gran capitán, don Juan Pablo García. Claro. Papá de Chava. Sí, sí se encontró por sus hijos. También estaban en el Comité Olímpico Mexicano. Y sus autobuses se fueron escoltando, el del equipo. Ajá. Y llegamos al Estadio Azteca. No, pues imagínense. Ajá. Bueno, al vestidor, y a prepararlos como debía ser, con nuestras, ahora sí, recetas infalibles. Zacatecanas, 100%. Claro. Como los linimentos para el calentamiento. Ajá. Que expresamente nos formulaba don Heriberto Campos Bernal. Ajá. Un gran químico, Zacatecas. Claro, claro, claro. Hasta nada más del nombre, ya estamos también pensando en otra creación, ¿verdad, don Heriberto? Claro que sí. Una cosa fabulosa. Ajá. Ajá. Entonces, llegó el momento. Ajá. Y luego, pues los, perdón por la expresión, los chilangos. Ajá. No, señor. Ajá. No. No. No son ninguna perita en dulce, ¿verdad? No, hay que, hay que, darles su lugar. Claro. Y nos empezaron ganando. Ajá. Y se fueron arriba dos a cero. Ajá. No, pues imagínense. Ajá. Pero que un gran Zacatecano, que ya se adelantó, y que por eso debe recibir la inmortalidad, Arturo Márquez Cuestas, anotó el primer gol, de penalti. Ajá. Pero lo metió, ¿verdad? Ajá. Uno, perdón, dos, uno. Ajá. Y luego, en el segundo tiempo, se empata, ¿verdad? Ajá. El partido. Y nos vamos a tiempos extras, señor. El gol del empate lo anota un refuerzo. Ajá. Chilango. Ajá. Miguel Ángel Tarano. Ajá. Un gol precioso. El empate y nos vamos a tiempos extras. Ajá. Y ya en tiempos extras, en el minuto tres, si mal no recuerdo, Isabel Trejo Reyes, anota el gol del triunfo. Ajá. Pero como así estaba reglamentado, porque el torneo de los barrios, tenía su reglamento muy estricto, Ajá. Que se encargaban de aplicarlo, gente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ajá. Ajá. De mucho prestigio, Rafael del Castillo, que llegó a ser presidente. El doctor. El Consejo Nacional. Ajá. Jorge Du Bernal, que era una persona impresionante, con una energía y un carácter, que ahí no se pasaba nada. Ajá. La ola naranja de Zacatecas, como consta, en tanta documentación que tenemos. Ahora, y en el momento del silbatazo final, del segundo tiempo extra, que implicaba, pues, Zacatecas campeón. ¿Y qué se siente, don Carlos? Yo corrí, y agarré a Isabel Trejo, y a Lupe Martínez, Ajá. que había sido el héroe, aunque el gol de la victoria, pero el otro paró dos penaltis. Claro, claro. Y luego un jugador también, refuerzo, Chilanguito, Ángel Camarena, Ajá. Ya en, digamos que en el minuto doce, del segundo tiempo extra, sacó un balón que ya iba, porque rebasó ya prácticamente la línea de meta, pero se aventó al aire, la sacó, entonces yo corrí por ellos, y me los llevé a la tribuna, porque también los chilangos, ya estaban eufóricos, y se iba a hacer un acampal, porque antes, más o menos en el primer tiempo, ya cuando iban dos cero, hubo un atrevimiento de ellos, corrieron con la bandera, del Granjas México, y pasaron por la porra de Zacatecas, provocando, y ya cuando se empató, pues ahí van los Zacatecas, y entonces, al momento final, se iba a hacer un acampal, y dije, no, nos van a empañar, el triunfo, la hazaña, y me fui con ellos, y la calmar a la raza, calmar, la calmar, y entonces ya, mandaron, las fuerzas armadas, que entonces, eran dirigidas, por el doctor Ramón Mondragón, y Cal, ya entonces, como ahora consta, que está al frente, también de todo eso, y mandó, en un operativo, muy eficaz, a bloquear, todo aquello, y se celebró, ahora sí que la entrega, de los trofeos, y todo, ya cuando terminó todo, que ya caía la noche, ya cuando, hasta apagaron, las luces, del estadio Azteca, yo me fui, al centro de la cancha, y de enojos, le di gracias, al todopoderoso, claro, y ya, estando ya, sola, de las tribunas, del estadio Azteca, y el encuentro con Dios, pues del agradecimiento, de, de que les, había ayudado, del, del gran logro, y después, y después, el regreso a Zacatecas, fue ese día en la noche, al día siguiente, como, como, como ocurrió, naturalmente, que después hubo, para ser congruente, con Zacatecas, claro, grandes eventos, festejos, por donde quiera, empezando, porque de ahí, nos fuimos a Garibaldi, ah, cual debe ser, con el tamborazo, de Chava, y que se, y voy por un mariachi, a Garibaldi, pues que caray, y luego, al día siguiente, nos festejaron, muchas gentes, verdad, recuerdo, que entre otros, el ahora, director general, del instituto, de cultura, el licenciado, Gustavo Salinas, Zíñiguez, nos, también nos homenajeó, en su casa, ahí en México, no, es un fiestón, ahí, que nomás, imagínese, él, es nativo, de cerca, de Huitzilá, de Tlaltenango, ajá, claro, no, pues yo me imagino, que entre otros, que productos, había ahí, total, que venimos llegando, a Zacatecas, el día, 2 de noviembre, y como fue, la llegada, vamos, los recibieron, aquí en la ciudad, o desde el camino, a ver que nos platicara, como fue esa, hubo una, digamos, que, gratitud, emoción, o, entusiasmo, yo no sé qué, al dueño, nada más, pero nada menos, de Autotransportes, Estrella Blanca, que ahora tiene, no sé cuántas líneas, verdad, el señor, Salvador Sánchez, Alcántara, puso un autobús, para traer a la Ola Naranja, de Zacatecas, desde el Comité Olímpico, mexicano, y le puso una manta, impresionante, que decía, aquí va, viaja el campeón, del fútbol, más importante del mundo, y en cada parada, había una especie de, de refrigerio, pero en Querétaro, una comida espléndida, entonces, inclusive, en otras capitales, se les festejó, durante el trayecto, ajá, ajá, y después, por decir, en Santa María, San Luis Potosí, Querétaro, en cada punto, que cruzábamos, había un pequeño, espacio, para, festejarnos, y en San Luis, se sirvió una gran comida, San Luis Potosí, y nos llevaron, a visitar, al periódico Momento, ajá, que cubrió también, espléndidamente, el evento, y ya, después de la comida, de, de Don Salvador, en, en la central camionera, ajá, pero de manteles largos, todos los camioneros, ahí, una cosa, fabulosa, cruzando Salinas, ya había, camionetas, con mantas, y tambores, desde Salinas, San Luis Potosí, sí señor, hasta llegar a Guadalupe, entonces, no estaban, los bulevares, ni los pasos, a desnivelo, en la puerta, de, la zona militar, ya había, un gran camión, adornado, un, un carro alegórico, con, también, unas grandes, mantas, que, homenajeaban, a la ola naranja, y desde ahí señor, gente, por todos lados, que le cuento, en la calzada, López Velarde, ya entonces, estaba la universidad, ahí, y, estaban, muchas gentes, ahí, homenajeando, vitoreando, y, todo López Velarde, colmado de gentes, toda la Guerrero, toda la Allende, y luego la Hidalgo, hasta llegar, a nuestra inmaculada, Catedral Basílica, y la banda, pero, y las campanas, las campanas, de Catedral, doblando a gloria, casi, rememorando, lo que dijo, el bardo Zacatecano, Ramón López Velarde, sí, señor, ahí se, bueno, se cumplió después la, lo del papa, años después, porque hubo también, un, una persona muy, digamos, que, culta, que escribió, y por ahí quedó, que, pues, sólo podría haber, un acontecimiento semejante, cuando el papa viniera, y oyera esas campanas, fue el, el sacerdote Nicolás Sánchez, y lo escribió, está por ahí también, aquella, él imprimía una, este, una revista semanal, que se llamaba, El Camino, la, la, la imprimía, el obispado, y él era el, el editorialista, y escribió el editorial, que ahí está, donde dice, que sólo, se podría comparar el acontecimiento, si viniera el papa, y vino, y vino, años después, y fue una cosa, también, yo creo que han sido, las más grandes, concentraciones, así espontáneas, de gente, claro, claro, porque ahí no había, una cuestión, como ahora, como los mítines políticos, que, que, que la canogía, la torta, no, no, era espontáneo, ahora, y cómo fue el evento, ya estando en plaza de armas, una plaza de armas abarrotada, cómo se desarrolló el evento, qué, cuál fue, cuál fue la ruta crítica, o lo que, lo que se hizo, naturalmente, naturalmente, se había, edificado, un gran templete, verdad, claro, y al fondo, las grandes mantas, y el gobierno del estado, pues, tuvo que, ahora sí, echar, la casa por la ventana, me imagino, que el entonces gobernador, el general, el general, Pámanes Escobedo, pues, también estaba muy contento, ¿no? Siendo general de división, diplomado, estado mayor presidencial, y, héroe de muchas batallas, lloró, lloró, será muy general, pero soltó las de cocodrilo, más o menos, él se expresaba, a ver, bueno, pues, aquí, ya está, todo el pueblo, entréguense a su pueblo, así, entréguense, entréguense a su pueblo, claro, los grandes oradores, por ejemplo, el, que todavía ahí está, le he dicho a Dios, digamos que el maestro de ceremonias, José, Bonilla Robles, José Eulogio Bonilla Robles, Pepe Bonilla, fue el famoso, él fue el orador, ahí, maestro de ceremonias, y fue el que dio, ahora sí que la bienvenida, y, a su humilde servidor, por tal, los méritos, en la campaña, órale, y ahí, a 21 speech, hay más o menos, y, y, pues, ahí quedó, también está, impreso, ¿verdad? Bueno, y don Carlos, ¿cuál, cuál sería el secreto? ¿Cuál sería la razón, del éxito? Porque, yo entiendo, usted también me dirá, si estoy en lo correcto, ¿no? Supongo que no fue, un equipo que anduviera, nadando en la abundancia, del dinero, supongo que no, había una, una cuestión, en la que, sobraran los recursos, como para preparar, bien, entonces, ¿cuál fue la clave, para que, para, para hacer ese equipo, exitoso? Yo considero, desde luego, que, el dedo de Dios, por un lado, por supuesto, ¿eh? Sí, y que, en eso, había que aportar, una alta cuota, de honestidad, yo, jamás vi eso, en una forma, lucrativa, acudí, a Zacatecanos, bien, nacidos, no agraviándolo, maestro, gracias, gracias, don Carlos, y fueron generosos, me apoyaron, y logré, darles el lugar, más, orgullosamente, que un deportista, anhela, la concentración, en el, Comité Olímpico Mexicano, claro, el que abrió, las puertas, del Comité Olímpico Mexicano, fue Gustavo Salinas Inyes, así de sencillo, claro, y al César, lo que es el César, así de sencillo, el reconocimiento, como debe ser, pero luego, ya, pues, ahí, ya sabrá, no se le podía, verdad, pues, llegó el momento, señor, en que, nos dieron acceso, nada más, para 15 personas, el día de la final, había, 3,500, Zacatecanos, en el Comité Olímpico Mexicano, ¿cómo? Sencillo, el gobernador del estado, el general Fernando Pámanes Escobedo, había sido, superior, en la Secretaría de la Defensa Nacional, y tenía un asistente, el capitán, el capitán Enrique Rodríguez, y él era entonces, el director técnico, del Comité Olímpico Mexicano, y me dijo, usted tráigame una tarjetita, del general Pámanes, y el Comité Olímpico Mexicano, es suyo, ¿y lo fue usted con el general? No, Miguelito, el famosísimo Macaláñelo, un saludo, un saludo al entrañable Macaláñelo, ¿cómo no? Sí señor, el Macaláñelo, ¿qué pasó? ¿qué falta? Que vayas a hablar con el general, que necesitamos, una tarjetita de él, para el capitán Enrique Rodríguez, para que nos dé albergue, a los que necesitemos, mañana está ahí, y llegó la tarjetita, no, tres mil zacatecanos, el día de la final, si hay honestidad, en los que fueron, lo pueden decir, yo fui, me albergue en el Comité Olímpico Mexicano, y hasta me quedé ahí, hasta que el equipo regresó, claro, claro, ahora, pensando, ahora, en jugadores, a los jugadores, más destacados, que pudiera señalar, don Carlos, de ese equipo, es que el equipo, estuvo en proceso, de preparación, mucho tiempo, entonces, ahora sí que, no sabíamos, si, era más cantidad, que calidad, muchos, pero finalmente, tuvo que haber un recorte, y porque, nada más, se podían inscribir, 16, solo que, se calificara, para los 16, grandes finalistas, nos daban oportunidad, a custar 18, entonces, fue doloroso, el recorte, de los, que, habían estado, entrenando, durante tanto tiempo, con la ilusión, de ir, por la experiencia, de 1974, 74, pero, finalmente, pues, a los mejores, a los 16 mejores, sin excepción, pero, estando allá, nos dieron de baja, a uno, porque lo vieron, muy chiquito, que, que es ahora, el ingeniero, Náñez, Bugarín, ajá, ajá, él tuvo que ser dado, de baja, y nos quedamos, con 15, ajá, y ya, durante, los partidos, que se venían sucediendo, y como calificamos, para los 16, grandes finalistas, tuvimos que, reforzarnos, con 3, para hacer los 18, fue por lo que ingresaron, los, los 3 chilangos, que fueron, con lo que se completó, la plantilla, para, para eso, pero, incluso, vamos, nos viene a la mente, y el público, lo apreció, en las imágenes, que, 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 en la imagen, y el audio, que, que vieron al principio, de esta entrevista, que, que vamos, incluso muchos de esos jugadores, ahora, son gente, que ha destacado, en determinadas actividades, por dar un nombre, José Isabel Trejo Reyes, el famoso, Chabel Trejo, que fue quien anotó, el gol del triunfo, el tercer gol, que, por lo cual, quedó el partido, 3 a 2, Chabel Trejo, ex, senador, ex, diputado federal, ahora nuevamente, diputado federal, coordinador de los, diputados federales del PAN, pero está también el caso, de Manuel Ortega, que fue, que la gente, pues, lo ubica, fue consejero, del Instituto Electoral, del Estado Zacatecas, después fue magistrado, presidente del Tribunal Electoral, y ahora nuevamente, consejero del Instituto Electoral, después, gente que, que sigue siendo gente muy conocida, aquí en Zacatecas. Indudablemente, todos ellos, todos, los que pasaron, han pasado y pasarán, porque estamos, claro, luchando, claro, han tenido una formación, casi, casi, perdónenme la expresión, de idealistas, por Zacatecas, Zacatecas primero, después, primero Zacatecas, y siempre, primero Zacatecas, claro, porque además, se pueden hacer las cosas, esa es la convicción, a ese grito, sale, el fervor, y la emoción, claro, la calidad, que previamente, se exigía, porque hay parámetros, para, este sí, y este no, y este sí, y este no, y todos, fíjese una anécdota, Isabel Trejo, no iba a ir, él se lesionó, en un partido, de práctica, en Ojo Caliente, y, lo tuvimos que, llevar a su casa, entonces, yo le di el remedio, porque ya venía siendo, una lesión crónica, y, ahí, hay magia, o secreto, de, haces esto, y esto, y luego, cuando vengo yo, ya para la lista final, con los grandes, puro Adidas, puro Adidas, donados por un gran Zacatecán, don Luis G. Aguilar, don Luis G. Aguilar, fue quien donó, esos conjuntos, desde maletas, el uniforme de concentración, sandalias, tenis, zapato, Gerd Müller, y conjuntos Adidas, naranja, entonces, llego yo, con, todos, los, los, conjuntos, voy al, entrenamiento, y no lo vi, pregunté por él, no, pues ya no va a venir, por qué, no sé, fui a buscarlo a Morelos, ya su mamá, me dijo, donde andaba, estaba en las, faenas del campo, que él es ejidatario, bueno, qué pasó, no, pues, porque ella no, no, o sea, cualquier otro pudo haber ocupado mi lugar, no, tú vas, tú vas, y le entregué, el conjunto que me correspondía a mí, se lo entregué a él, vámonos, después de eso, aquí, 20 años, para donde Querétaro es Puebla, que le dé para donde quiera, y los demás, que le cuento, todos, todos, no hubo uno que no tuviera, las características que, los parámetros, de Ola Naranja exigen, se cumplieran, todos al mismo nivel, porteros, obvio, titular, Guadalupe Martínez del Real, suplente, David Barrón Rosales, defensas, Manuel Ortega, Gustavo Hernández, Pablo Contreras, y Víctor Cardona, titulares, medios, Isabel Trejo, Arturo Márquez, y el joven Áñez Bugarín, tuvo que ser dado de baja, delanteros, Miguel Ángel Calvillo, un carac, Francisco Luévano, Espinosa, Enrique Muro Ambriz, y los demás, Enrique Soriano, y los chilanguitos, Ángel Camarena, y el Ángel Tarano, y Carlos Pérez, Ese fue el grupo, el equipo que llegó a la fila. Y a final de cuentas, don Carlos, por lo que yo puedo apreciar, en base a lo que usted nos platica, seguramente que uno de los secretos, que a lo mejor no es ni tan secreto, no es que a veces nos hacemos tarugos, y no entendemos las cosas, es que para las grandes realizaciones, se requiere el concurso, o la colaboración de mucha gente, esto es, los jugadores, por supuesto, los directivos, los impulsores, como ustedes, bueno, pero como usted me comenta, colaboró el gobernador del estado, colaboraron otros funcionarios públicos, colaboraron gentes de la iniciativa privada, colaboraron gentes comunes, y con esto es, a final de cuentas, lo que pasa es que los seres humanos, don Carlos, a veces somos de veras, bien tarugos, miren, a veces no entendemos, que para hacer las grandes cosas, es lo que necesitamos, el concurso de los esfuerzos de muchos, y lo que pasa es que a veces somos muy egoístas, y no somos desprendidos, nos falta generosidad, y no hacemos las grandes realizaciones en la vida, a final de cuentas, pues la ola de la naranja también es una enseñanza, aprendemos de eso, si es que conocemos la historia, yo lo resumo de esta manera, un equipo de fútbol, de cualquier nivel, aunque sea de niños, que me perdonen los niños, que son lo máximo de existencia, pero aún así, siendo de niños el equipo, y aunque sea del barrio, de la colonia, de la calle, de la cuadra, es un gran proyecto, no es de, vamos a ir, no, 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 se divide en tres grandes aspectos, que es, desde luego, la enseñanza, la práctica, y el patrocinio, esos son los tres grandes aspectos, esos son los tres grandes aspectos, pero todos los actores, de esos tres grandes aspectos, lo tienen que hacer, aportando una alta cuota de honestidad, el más, pero que parezca, que no tiene importancia, lo que vaya a ser, por decir, el aguador del equipo, no señor, ese, forma parte de la enseñanza, porque la práctica, es de los que van a jugar, a eso, a entrenar chicos, lo que es, lo que sea la táctica, la estrategia, el sistema, en fin, ellos son los que van a, luego, los que van a enseñar, es el cuerpo técnico, y el aguador, así parezca el más, que no, tiene importancia, es sumamente importante, que decir, del preparador físico, del utilero, del psicólogo, no, 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 todos, y el patrocinio, claro, porque sin eso, pues tampoco, claro, claro, y de, digamos, al nivel que sea, la competencia, es el recurso necesario, claro, pero ese tiene que ser, también, honestamente, aportado, y que tenga un origen, dicho, claro, sino, que le den para donde quieran, que le busquen por donde quieran, podrá ver y decir, quien quiera que guste, para que sea una cosa, como la ola naranja, ni antes, ni después de la ola naranja, eso, digamos, única, única, caray, pues así, pudiéramos platicar muchísimo, sobre este tema tan importante, sobre esta enseñanza tan importante, desafortunadamente, pues el tiempo es, es limitado, pero yo, antes de concluir la entrevista, pues me gustaría, don Carlos, un mensaje final, un mensaje final, de don Carlos, el, 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 el precursor, el fundador, el impulsor, de la, de la, de la ola naranja, una, una de las piezas, fundamentales, para esa, realización, para esa, este, gran, gran proeza, un, algún mensaje, para, gente de Zacatecas, de México, y del mundo, porque, a través de la televisora, y a través de, de, de la, del internet, esta entrevista, se podrá ser vista, en cualquier parte del mundo, que mensaje pudiera darnos, don Carlos Llamas, obviamente, maestro Félix Vártez, agradeciéndole a usted, y a todo su equipo, al contrario, gracias a usted, don Carlos, esta, gran oportunidad, de, de poderle, dirigir a Zacatecas, un mensaje, que, no soy digno, de, de hacerlo, pero, me atrevo, a decir que, la ola naranja, sigue trabajando, se ha quedado, en un compás, de espera, por razones, obvias, pero, sigue luchando, y, consciente estoy, de que es, muy difícil, hacer algo, tan, inmenso, como fue, que es una, una epopeya, que, el secreto, está, en nuestro, escudo, el trabajo, todo lo vence, claro, a trabajar, Zacatecanos, para, superar, ese hecho, que ahí está, no ha sido superado, han transcurrido, de la fundación, 40 años, 40 años, de la fundación, de la ola naranja, 40 años, de la, epopeya, deportiva, 37 años, cumplidos, a trabajar, porque bien, pueden pasar, 100, claro, y, a lo mejor, entonces, nos quedamos, pues, con que, a lo largo, de estos 40 años, de trabajo, hemos hecho, una gran labor, tan, es así, que ahí tenemos, esas instalaciones, dignas, ya, de cualquier estado, y no mexicano, del mundo, son, producto, del esfuerzo, de la ola naranja, porque si la ola naranja, no lucha, por ellas, las habían convertido, en un gran fraccionamiento, claro, claro, pues, don Carlos, no restamos, que agradecerle, agradecerle, en nombre de la empresa, en nombre de su servidor, en nombre de los televidentes, que además, debo decir, y lo digo con orgullo, que nos une una amistad, un aprecio, un respeto, de varios años, don Carlos, expresarle mi, mi aprecio, mi respeto, una vez más, y, expresarle también, el agradecimiento, don Carlos, por varias cuestiones, pero una, fundamental, porque con esa, proeza, esa epopeya, realizada, nos, da una enseñanza, nos enseña a todos, que por, que por, que por difíciles, que se vean las cosas, cuando hay decisión, cuando hay disciplina, cuando hay trabajo, se pueden alcanzar, por un lado, pero además, también, que las grandes realizaciones, suponen, el esfuerzo colectivo, suponen, la generosidad, la aportación, de muchas piezas, que cada quien haga su labor, pero me llamó la atención, una cuestión muy importante, que dice, una de las partes es, pues los patrocinios, pero que el patrocinio, tenga un origen, lícito, esto es, al final de cuentas, una gran proeza, debe estar, respaldada, en moralidad, en ética, y bueno, eso es lo que, debemos entender, y usted, pues, nos ayuda, a entender, con un caso, concretito, palpable, vivible, pues yo le agradezco, don Carlos, gracias por su benevolencia, ha sido, ha sido un placer con usted, y amenazamos con que, seguiremos platicando, sobre este tema, claro que sí, ojalá, atreviéndome un poco, a robarle un minuto, de que la próxima vez, podamos reunir a la familia, porque también, es, un apoyo inmenso, la mujer, los hijos, y ya también los nietos, ellos también, son una fuerza, que lo mueve a uno, muy grande, de verdad, claro, y se convierte, en el gran dinamo, de las personas, para salir, para salir del arte, pues muy bien, pues don Carlos, pues muchísimas gracias, estimado auditorio, seguro estoy, que le ha resultado, al igual que su servidor, muy agradable, muy aleccionadora, esta, esta entrevista, seguramente, la disfrutó, al igual, al igual que su servidor, pues fue esta la sección, la entrevista, de la emisión, del día de hoy, de la verdad sobre la mesa, si le parece, vamos a unos, comerciales, para regresar, con la siguiente, de esta emisión, pues muchísimas gracias, don Carlos, muchas gracias, y hasta la próxima, y la victoria, y la victoria, disputa, esto se está, suena el cari, y la victoria, que anuncia, y aproxima el ir, y grande, está su clamor, Marchemos, con gran valor, si a aliviar, Marchemos, y que se arallan, con un partir, con gran valor, con su hermana, hasta morir, hasta morir, o hasta vencer, un huracán, que en su furor, las olas, rompen en el mar, con rudo empuje, y con valor, sobre las huestes, avanzar, no se detengáis, no haya temor, junto al ataque, apresurar, guerra sin tregua, invasor, viva la patria, libertad, la patria mía, tu hermoso cabellón, siempre sabremos, llevarlo con honor, estos están, a combatir, oír y amar, suena el clarín, las armas pronto, preparar, y la victoria, disputar, estos están, suena el clarín, que anuncia, y aproxima, y, y grande está, su clamor, marchemos, con gran valor, no se detengáis, no haya temor, pronto el ataque, apresurar, que nos entrejo, al invasor, viva la patria, y libertad, no, 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 no. ¡Gracias!